Hola, nos encontramos en Pitruzquén y quisiera mostrarles un dato anecdótico. Normalmente las calles tienen cuatro esquinas, en los cruces, ¿cierto? Los cuatro esquinas. Sin embargo, Pitruzquén se caracteriza porque dentro del plano de la ciudad existen varios sectores donde sus esquinas no tienen cuatro... perdón, sus cruces no tienen cuatro esquinas, sino que tienen seis esquinas. Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, y la que estoy yo acá, seis. Así que un dato curioso para lugares que chamullan desde Pitruzquén, la Araucanía. ¡Nos vemos!